Muy buenas noches, amigos y amigas mexicanos, bienvenidos a este su canal, Benditas Redes Sociales. Yo soy su amigo Carlos Herrera, estoy en compañía de mi amigo Edmundo Domínguez, y pues les presentamos la videoinformación, pues, otra más de la corrupta Xochitl Galvez, se filtran más contratos de cuando fue delegada en la Miguel Hidalgo, por unos cuantiosos millones, ¿no? Aproximadamente más de tres cientos, ¿no? Se filtraron, alcanzaron, este, a filtrarse como aproximadamente más de cien, cien contratos, pues ahorita les vamos a ir platicando sobre la nota, ya podemos pasar el. Ok, pues muy buenas noches a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este video. Resulta que el día de hoy sale en el programa de Sin Censura con Vicente Serrano, una entrevista que realiza al periodista Sevilla crítico, quien exhibe en una investigación especial, con pruebas en manos, más de cien contratos con los que Xochitl Galvez dilapidó unos trescientos ochenta millones de pesos en negocios para proveedores que terminaron siendo de sus amigos y también allegados. Y vamos a ver parte de lo que señaló el día de hoy en el programa de. Querido Ricardo Sevilla, maestro Ricardo Sevilla, periodista de larga trayectoria, columnista, escritor, fundador, y conductor de su espacio en YouTube, los datos duros y orgullosamente miembro de esta familia Sin Censura, para hablar precisamente de una Xochitl Galvez que puede decir lo que quiera, pero que la mancha de la corrupción también la persigue. Mi querido Ricardo Sevilla, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días, maestro. Buenos días, querido Vicente, público memorioso, ahí estoy muy bien, muchas gracias, aquí lleno de papeles, llenos de contratos, aquí tenemos buena parte de los contratos, para que Xochitl Galvez no vaya a decir que no, se los vamos a compartir en un momento más, ha sido difícil conseguirlos, ha sido difícil escanearlos, pero aquí están incluso las firmas de Xochitl Galvez, para que ella no vaya a decir que estamos mintiendo, ahí se trata de más de cien contratos de proyectos y anteproyectos cuando Xochitl Galvez fue jefa de delegacional, acuérdense que se llamaban delegaciones, eran delegaciones políticas, antes de ser alcaldías, y aquí están los datos duros, mi querido Vicente, público memorioso, vamos a arrancarnos porque Xochitl Galvez gastó a manos llenas cuando fue jefa delegacional precisamente en Miguel Hidalgo, ella dirá que no, lo negará, como es su estilo, pero los datos duros revelan otra cosa. En dos mil diecisiete, la actual candidata de la oposición, Xochitl Galvez, dilapidó más de trescientos ochenta millones de pesos en contratos, muchos de ellos por adjudicación directa y por invitación restringida a ciertos proveedores que al final del día terminaron siendo sus amigos o sus allegados. Del primero de enero al treinta de septiembre de dos mil diecisiete, la administración de Xochitl Galvez, mi querido Vicente, en la entonces delegación Miguel Hidalgo, se dedicó a saquear y a dilapidar alegre y desenfadadamente el dinero del presupuesto. Estamos hablando de millones y millones de pesos. En el tercer trimestre de dos mil diecisiete, Xochitl Galvez, entonces jefa delegacional de esa demarcación, autorizó que sus subalternos firmaran a diestra y sin esta más de cien contratos, cuyas cifras resultan altísimas y por lo mismo escalofriantes. Durante ese periodo, la Comisionada Nacional para el Desarrollo o la Excomisionada Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Vicente Fox, ordenó celebrar ocho convenios administrativos por un monto de noventa y un millones novecientos cuarenta mil setecientos ochenta y siete pesos. No conforme con ello, Xochitl ordenó que la dirección de licitaciones públicas de esa demarcación comenzara a firmar convenios con empresas amigas. Al punto, su gabinete comenzó a operar. Prueba de ello, son cincuenta y dos contratos que tenemos aquí en nuestras manos, que firmó la administración de Galvez, que alcanzaron un monto de ciento sesenta y seis millones novecientos ochenta y ocho mil noventa y ocho pesos. Pero la ex senadora de la república, que presume haber vendido gelatinas, dizque para salir adelante, decidió prepararse un postre más suculento. Así que ordenó a la misma dirección de licitaciones públicas de la Miguel Hidalgo que celebrara un contrato más, pero evidentemente, y como le gusta, por adjudicación directa. El resultado fue un convenio por setecientos cuarenta y nueve mil ochocientos ochenta y tres pesos, el cual fue asignado, como le digo, por adjudicación directa, sin intermediarios, pero la administración de Xochitl quería dispersar más recursos, y a través del Comité Delegacional de Adquisiciones, Arrendamientos, y Prestación de Servicios, autorizó que se firmaran otros treinta y siete contratos más, que en conjunto alcanzaron la ofensiva cantidad de sesenta y ocho millones ciento catorce mil novecientos noventa y nueve pesos. Pero como el presupuesto era demasiado jugoso, Xochitl autorizó que se firmaran más contratos. Así que mediante el Comité de Adquisiciones de la Oficialía Mayor, la administración del actual aspirante a gobernar este país, decidió dar tres contratos más por un monto de cuatro millones seiscientos cincuenta mil novecientos setenta pesos. Pero eso no fue todo. Ahí mismo, en la Oficialía Mayor, se dio un último contrato, o mejor dicho, un contrato adicional por adjudicación directa, como le gusta, por doscientos cuarenta mil cuarenta y ocho pesos. Aunque Galvez ha dicho que su administración se caracterizó ahí en la Miguel Hidalgo por la transparencia y por la probidad, lo cierto es que no fue así, Vicente, nunca fue así. Al realizar el conteo de los contratos correspondientes al tercer trimestre, porque estamos hablando de un trimestre del del dos mil diecisiete, es el último, la administración de Xochitl Galvez terminó autorizando un total de ciento dos contratos por trescientos treinta y dos millones seis cientos ochenta y cinco mil setecientos ochenta y siete pesos, dinero que correspondió al ochenta y siete punto veintinue por ciento del total ejercido. Pero al seguir revisando y navegando por el mar de contratos que dio la ex jefa delegacional de Miguel Hidalgo, nos damos cuenta de que no tenía llenadera y nos encontramos con otros treinta y siete contratos más, y se trata de más adjudicaciones directas. Estos contratos fueron por un monto de novecientos sesenta y un mil seiscientos ochenta y un pesos, pero esa fue la cifra más baja, porque adicionalmente la administración de Galvez adjudicó ochenta y nueve contratos más por un monto de quince millones ochocientos veintiocho mil treinta y nueve pesos, pero tampoco fue todo porque esto es un mar de corrupción, y es que el primer del primero de enero al treinta de septiembre de ese año, de ese dos mil diecisiete, la Miguel Hidalgo decidió celebrar trece contratos mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores. El monto de esas invitaciones restringidas fue de treinta y un millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos veinte pesos, es decir, se trató de ciento treinta y ocho contratos que tenemos aquí, por un importe de cuarenta y ocho millones cuatrocientos treinta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un pesos, y correspondió a lo que faltaba, al doce punto setenta y uno por ciento del total del presupuesto que ejerció Galvez en ese trimestre, en esos tres meses. Estamos hablando de que en ese trimestre, la administración de Solchil Galvez, Vicente, autorizó un total de dos cientos cuarenta y dos cientos cuarenta contratos por un monto de trescientos ochenta y un millones ciento veinticinco mil doscientos veintinueve pesos. Cabe mencionar que de acuerdo con el comité delegacional de adquisiciones que se celebró el veinticinco de octubre dos mil diecisiete, ahí no se incluyen dos contratos que la administración de Solchil Galvez celebró con la policía auxiliar de la Ciudad de México, y que fueron por un monto de veintidós millones de pesos, y otro por sesenta y siete millones de pesos. Aquí tengo el acta de la de la sesión ordinaria, perdóneme usted, ahí tengo un ventiladorcito porque está haciendo un calor, que qué barbaridad, y nos está dando más calor, al ver este tipo de cifras. Aquí está, vamos a escanearla, la verdad es que fue muy difícil obtener este tipo de documentación, estos personajes evidentemente no están dando a conocer esta información Vicente, evidentemente nosotros tratamos de buscar al Instituto Nacional de la Transparencia para ver si nos apoyaba en algún tipo de pues de de documentación, hicimos las solicitudes correspondientes, pero ellos no nos han respondido, han dado largas como suele ocurrir con ellos. Aquí en estos contratos que yo tengo en la mano, hay contratos de treinta y cuatro millones de pesos, son instalaciones de fachadas interiores, son contrataciones por spots, spots, le gusta mucho a Xochitl y Galvez los spots, por dos millones de pesos, hay cualquier cantidad, hay por poda, se estaba se estaban quejando hace poco en la alcaldía Miguel Hidalgo, que en esa demarcación podaban los arbolitos en épocas de Xochitl y Galvez, y se estaba pagándole por podar mensualmente los arbolitos, se les daba, se regaba los arbolitos, qué bueno, qué asunto tan tan noble y ecológico, Vicente, pero la cantidad mensual que pagaba la administración de Xochitl y Galvez en la Miguel Hidalgo, era de cinco millones de pesos mensuales por regar los arbolitos. Aquí, esta documentación la vamos a a compartir, la mayoría de ella, en nuestras redes sociales, se la estamos presentando aquí en exclusiva, en Sin Censura, para que Xochitl y Galvez nos conteste, porque pues nosotros como el New York Times, como Tim Golden, la hemos estado buscando, Xochitl y Galvez, hemos estado buscando tu respuesta, y hasta ese momento no no lees los mensajes, te tratamos de contactar a través de ese teléfono que se dio a conocer, te tratamos de contactar a través de tus redes sociales, y hasta este momento no ha respondido Xochitl y Galvez, mi querido Vicente, público memorioso, y aquí están, para que no le digan, para que no le cuenten los contratos, la firma es de la entonces jefa delegacional, Xochitl y Galvez, ahí la tiene usted abajo, evidentemente, estas son copias que nosotros obtuvimos. Súbela un poquito, querido Richard, ándale, ahí está para que usted la vea, proyectos, anteproyectos, y el acta donde ellos aceptan que dieron esos contratos, y otros que nosotros tenemos, que le vamos a dar a conocer en un momento más, aquí los tiene usted, mi querido Vicente, tiene Bueno, pues ahí está la exhibida, la investigación que realiza el periodista Sevilla crítico, quien exhibe de cuerpo completo a Xochitl Galvez. Pues, como vieron, sí, está bueno la suma de la podada de árboles, cinco milloncitos, no está nada mal, ¿no? Pues, así me gustaría un trabajito ahí de jardinero con ella en la delegación, pero pues aquí lo importante es que si eso hizo, siendo la delegada, cuánto no va a jalar y por actos de corrupción, si llegara a ser la presidenta, ¿no? Va a va a seguir con las prácticas de favorecer a sus amigos, pues ya vimos, ya sacamos a la luz. Su familia. Lo de Grupo Marcos, los contratos este con que tiene con con los hospitales que son este multimillonarios, pues igual aquí dice este el periodista que la ha estado tratando de contactar, pero igual Máximo Allende, ayer saqué el video donde le pidió la información de cuánto gastó en el viaje y tampoco ha podido contestar. Entonces, ella dice ser transparente, ella dice que está, pues ahora sí que para eso hace sus conferencias, ¿no? Pero a diferencia del presidente que siempre recibe y da respuestas, pues ella se está escondiendo, 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 no da la cara y aquí ahora sí que con pruebas, este se lo están sacando todos los contratos, ¿no? Así es. Y por si fuera poco, también salió una publicación donde exhiben a Xochitl Galvez por estafar a vecinos de la Miguel Hidalgo en la compra de unas cámaras. Según iba a comprar unas de una determinada calidad y terminó otras, o sea, terminó comprando otras de una menor calidad. Toda esta información la saca Sota, toda esa información la saca, este, ZMG Noticias, en la cual ustedes pueden pues indagarlo acerca de todas esas corruptelas de Xochitl Galvez, pero bueno, pues esto como lo decías tú hace algunos días atrás, ¿no? Mientras más le rascan a Xochitl Galvez. Más le van a encontrar. Más propiedades. Más propiedades le encuentran. O sea, es como el, ¿qué decías tú? Aloe vera. Es como el aloe vera. Mientras más le buscan, más propiedades le encuentran. Pues amigos, esa es la información que tenemos por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye, bye. Chao.